Se trata de una mujer que está a punto de casarse, una pareja que están a punto de casarse, y ella descubre una infidelidad de su marido por ser y decide no casarse. Y luego pasan 30 años y mostramos la situación de esta mujer después de haber tomado esta decisión trágica que marcó su vida. La interpretación más simple de la obra es que ella pensaba que él era distinto y que se metió con esta India y dejó de serlo. Yo creo que a ella le pasa algo muy grande, que ella entiende por qué él estuvo con esa India, pero su cabeza entiende, pero su estructura no lo soporta. Y ella en esa escena final del primer acto se da cuenta que ella no es distinta, no que él no es distinto, sino que ella no es lo suficientemente diferente. El amor es una construcción, uno construye una imagen sobre la otra persona. Ahora, eso está en el grado de madurez también de la persona que uno cuando es más chico tiende a hacer lo que hace Emma, que es construir cosas sobre la otra persona que no corresponden totalmente. Y sobre uno mismo, que en el caso de Emma creo que ese es el conflicto, sobre el amor. Uno yo creo que en el tiempo empieza a amar exactamente el defecto. Toma esta decisión de no casarse, rompe con algo que iba a ser como una estructura de vida que ella tenía armada desde chica. O sea, en la obra se habla de que estos personajes se conocen desde niño, juegan desde niño. Entonces, también hay como una vida por ser súper establecida y ella rompe con todo esto. Y entra en la tragedia, definitivamente. O sea, de piquero a la tragedia y creo que estos 30 años... Bueno, también Caleb tiene esta locura de esperarla, que a mí me parece que está igual o más loco que ella. Porque esperar a una persona durante 30 años me parece una decisión bien trágica también. El realismo se nutre de sí mismo. Es impresionante cómo va mutando, cómo va creciendo, cómo uno descubre cosas en las funciones. Palabras que uno dice que pasan y de repente en una función te detenís a escuchar lo que dijiste y es... Ah, y entendís por qué, entonces después pasa lo otro. Viene impresionante el realismo como toma forma entre más uno lo hace y entre menos uno lo piensa. Trabajar a Radio Nacional es finalmente una profunda conversación con gente que no habla, pero que escucha. Y uno siente la respiración de la gente. Y la gente te pide ritmo, el público, el que escucha, como un niño que escucha un cuento, te marcan el relato, te aclaran el relato. Te hace preguntas la gente, de alguna manera escuchando. Y las funciones lo que hacen es ir aclarándose al relato, haciéndolo cada vez más nítido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!